La inmensa selva amazónica es el mayor bosque tropical del mundo. No es de extrañar que año tras año revele los descubrimientos más increíbles. Desde los Jardines del Diablo hasta los extraños Behemoths que acechan en el Amazonas. He aquí 20 descubrimientos capturados en el Amazonas que realmente conmocionan al mundo. Número 20. Los Jardines del Diablo. En lo más profundo de las selvas tropicales del Amazonas, albergan una flora y una fauna florecientes. Y sin embargo, si te aventuras en las profundidades de la extensión, notarás lugares peculiares donde, por alguna razón desconocida, solo existe una única especie de árbol. Supuestamente, estos árboles han sido plantados por el mismísimo Diablo. Existen Jardines del Diablo en todo el mundo, pero los más famosos son los del Amazonas. En una selva tropical tan diversa, en la que un metro cuadrado puede albergar docenas de especies diferentes, resulta extraño que un solo árbol monopólice, grandes extensiones de la selva. Según la tradición local, un demonio o un espíritu maligno plantó estos árboles que acaban con la vida de otros seres cercanos. Esto lleva a los lugareños a evitar estas inquietantes plantaciones. Pero a pesar de su origen aparentemente paranormal, los científicos han descubierto la razón completamente mundana que se esconde tras los jardines del Diablo. ¿El culpable? No se trata de un Diablo, sino de hormigas. Más concretamente, hormigas limoneras. Estas hormigas cultivan claros dominados por una sola especie de planta, la dorolla irzuta, inyectando ácido fórmico en las plantas competidoras, matándolas. Se crean así unas inquietantes zonas sin vegetación que llevan años desconcertando a los científicos. Estudios recientes han confirmado que estos jardines del Diablo son un ejemplo de construcción de nichos en el que las hormigas modifican el entorno para mejorar su supervivencia. No es de extrañar que las hormigas sean una de las formas de vida más exitosas que jamás hayan habitado la Tierra, con más de 20 cuatrillones de hormigas en todo el planeta. Antes de seguir con este video, pulsa el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación ahora mismo. Número 19. Hermanos milagrosos. 13, 9, 5, 1. Estas son las edades de los niños pequeños que se quedaron varados en una de las zonas más remotas de Colombia, en la selva amazónica, en el desierto, donde incluso un adulto no tiene garantizada la supervivencia. Muchos creían que estos cuatro niños no tendrían ninguna oportunidad contra la naturaleza. Y sin embargo lo hicieron, lo impensable. El 1 de mayo de 2023, un pequeño avión Cessna 206 en el que viajaban siete personas, incluidos los hermanos y su madre, se estrelló en las profundidades de la selva amazónica debido a un fallo del motor. Trágicamente, el accidente se cobró la vida de los tres adultos que iban a bordo, dejando a Leslie, de 13 años, Seleni, de 9, Tien, de 5, y Kristen, de un año, a su suerte en la implacable naturaleza salvaje. La mayor, Leslie, asumió la responsabilidad y guió a sus hermanos para navegar por el Amazonas, utilizando únicamente técnicas de supervivencia enseñadas por su abuela. Hicieron todo lo posible por sobrevivir en el desierto durante cinco agotadoras semanas. Cuanto más se prolongaba la búsqueda, más se desvanecía el pequeño atisbo de esperanza que sentían los rescatadores. Al mismo tiempo, la salud de los niños se deterioraba. Más de 100 soldados de las Fuerzas Especiales, 9 unidades y 70 tropas indígenas familiarizadas con el terreno, fueron a la selva, lanzando suministros de alimentos y transmitiendo mensajes de la abuela del niño, instándoles a permanecer en el lugar. Tras descubrir pequeñas huellas y refugios improvisados en la inmensidad de la selva, volvió a surgir la esperanza de encontrar a los niños. Y el 9 de junio de 2023, el milagro que todos esperaban se hizo realidad. Tras oír los gritos de la pequeña Kristen, los niños fueron encontrados con vida por un equipo de rescate a unos 5 kilómetros del lugar del accidente. Débiles, deshidratados y cubiertos de picaduras de insectos, los hermanos fueron trasladados inmediatamente por vía aérea a un hospital de Bogotá, donde recibieron atención médica. Número 18. Mariposas bebiendo lágrimas de tortuga. En la diversidad de la flora y fauna del vasto Amazonas, no es sorprendente encontrar una o dos criaturas con hábitos extraños en medio de su naturaleza salvaje y virgen. Entre los habitantes más singulares de esta exuberante selva tropical, se encuentran, sin lugar a dudas, ciertas especies de mariposas. Estos delicados y coloridos insectos tienen una forma de alimentación muy peculiar. Obtienen sus nutrientes vitales de las lágrimas. Más concretamente, extraen las lágrimas directamente de los ojos de las tortugas de río de manchas amarillas. Ahora bien, te preguntarás, ¿por qué las mariposas necesitan lágrimas de tortuga para sobrevivir? La respuesta es bastante sencilla, pero también fascinante. Verás, estas tortugas poseen en su organismo un mineral esencial, el sodio. En el extremo occidental del Amazonas, el sodio es un recurso muy escaso. Esta región se ubica a más de mil millas de distancia del océano Atlántico, una fuente primaria de sal. Además, la imponente cordillera de los Andes actúa como una barrera natural que impide que los vientos ricos en minerales alcancen esta parte aislada de la selva. Por otro lado, las mariposas, que se alimentan principalmente de néctar, no obtienen sodio de su dieta habitual. Por lo tanto, estas criaturas han tenido que ser extremadamente creativas para sobrevivir. Han desarrollado la habilidad de extraer sodio de cualquier fuente disponible, sin importar cuán inusual sea. No son en absoluto exigentes en este sentido. Estos insectos están dispuestos a obtener sodio de prácticamente cualquier cosa que lo contenga. Y cuando decimos cualquier cosa, nos referimos literalmente a cualquier cosa, desde el barro, la orina de otros animales, hasta las lágrimas de las tortugas. Por su parte, las tortugas de río obtienen sodio a través de su dieta carnívora. Por lo tanto, sus lágrimas saladas se convierten en un recurso precioso y esencial para las mariposas. Es un extraño y fascinante ejemplo de cómo las criaturas de la naturaleza inventan formas inusuales y creativas de asegurar su supervivencia. Número 17. El río más oscuro del mundo. El río Negro es conocido por ser una de las masas de agua más oscuras en la vasta región de la Amazonia. Esta peculiar característica se debe a su alta concentración de compuestos orgánicos, como los taninos, que provienen de la materia en descomposición de la exuberante selva tropical circundante. Esta materia se filtra en el río, dando al agua de esta serpenteante masa un aspecto oscuro y turbio. Pero, a pesar de su apariencia oscura y misteriosa, no te dejes engañar, el río Negro es un ecosistema vivo y floreciente que alberga una sorprendente cantidad de vida. A pesar de su aspecto oscuro y aparentemente inhóspito, el río Negro es un bullir de vida, un verdadero testimonio de la resistencia y la adaptabilidad de la naturaleza. Entre las diversas especies que habitan sus aguas, se encuentran varios tipos de peces, como los siluros, las anguilas eléctricas y las pirañas. Todos estos animales han logrado adaptarse de manera increíble a este ambiente de poca luz. Estas especies han evolucionado para desarrollar adaptaciones sensoriales extraordinarias que les permiten prosperar en las oscuras y turbias aguas del río Negro. Por ejemplo, algunos de estos peces han aprendido a confiar más en su sentido del tacto y el olfato que en la vista para navegar y cazar en el oscuro entorno acuático. Sin embargo, la vida en este ecosistema no se limita a la acuática. Las orillas del río y las llanuras circundantes también albergan una amplia variedad de vida salvaje. Desde jaguares que deambulan por la selva hasta delfines de río que saltan por las aguas y una multitud de especies de aves que sobrevuelan el río, el ecosistema del río Negro es un despliegue de la biodiversidad de la Amazonia en todo su esplendor. Número 16. El misterio del Mapping Wari. Entre los monstruos que supuestamente acechan en el Amazonas está el Mapping Wari. Este misterioso ser suele describirse como una criatura gigante, maloliente y parecida a un perezoso. Sin embargo, el folclore local también lo describe como un antiguo chamán humano que se convirtió en un cíclope humanoide peludo, un ser con un solo ojo. Aparte de sus horribles rasgos faciales, el Mapping Wari también tiene una boca extra en el abdomen y los pies girados hacia atrás, una característica destinada a engañar a la gente que intenta rastrearlo. Algunos creen que las historias del Mapping Wari tienen su origen en avistamientos del Megaterio, un perezoso terrestre gigante que vagaba por Sudamérica durante el Pleistoceno. Las pruebas fósiles demuestran que estas enormes criaturas, que podían alcanzar el tamaño de un elefante, existieron hasta hace unos 11 años. Sin embargo, los que creen que el Mapping Wari es una criatura humanoide, opinan que tal vez se trate simplemente de una persona alta a la que se confunde con otra cosa. A pesar de los relatos de varios testigos oculares y de los vívidos recuerdos de una interacción con esta criatura, las pruebas científicas siguen siendo esquivas. Los escépticos sostienen que el Mapping Wari es producto del folclore, utilizado para explicar sucesos extraños o simplemente un cuento con moraleja. Después de todo, parte de la tradición de los Mapping Wari es su deber de proteger la selva tropical. Sin embargo, la consistencia de las descripciones y el gran número de avistamientos reportados sugieren que podría haber algo más en la leyenda que el mero mito. Número 15. Los Silk Enches de Perú. En el transcurso del mes de agosto del año 2013, Troy Alexander, un estudiante del Instituto de Tecnología de Georgia, se encontró con un lugar bastante peculiar durante su visita a la Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en Perú. Bajo una lona, su mirada se posó en una minúscula estructura de seda que no superaba el centímetro de ancho, la cual le recordó a un Stonehenge en miniatura. Sin embargo, a diferencia de este monumento prehistórico, la pequeña formación estaba compuesta puramente de hilos de seda, lo que le llevó a bautizarla como Silk Enches. Los Silk Enches son minúsculas y complejas estructuras creadas a partir de hilos de seda de araña. Estas están compuestas por una aguja central rodeada por un cerco circular. Durante un tiempo, la comunidad científica se preguntó por qué las arañas se tomarían la molestia de construir estas diminutas estructuras. Sin embargo, tras una intensiva investigación, se descubrió que estos Silk Enches no eran más que nidos. Se descubrió que las arañas utilizan estas meticulosamente construidas estructuras de seda para crear una barrera protectora alrededor de uno o dos de sus huevos. En la selva amazónica se sabe que existen varios tipos de parásitos, incluyendo algunas especies de avispas que ponen sus huevos dentro de los huevos de las arañas. Al crear una barrera física, las arañas podrían estar tratando de evitar que estas avispas tengan acceso a sus preciados huevos. No obstante, a pesar de los hallazgos, la especie exacta responsable de la construcción de los Silk Enches sigue siendo un misterio. A pesar de varias expediciones y estudios realizados, la comunidad científica aún no ha logrado identificar la especie exacta de araña que está detrás de estas intrigantes estructuras. Las crías de araña que nacen de estos nidos carecen de los rasgos distintivos que permitirían su fácil identificación y hasta ahora, ninguna ha logrado sobrevivir hasta la edad adulta mientras se encontraba en cautividad. Así que, la búsqueda de más pistas continúa. Número 14. Río Maya Tuyacou en ebullición. Ubicado en las profundidades inexploradas del frondoso Amazonas peruano, se oculta un fenómeno natural singularmente sorprendente, el río Maya Tuyacou, también conocido por los lugareños como Yön Timpishka. Este río, cuya longitud se estima en aproximadamente 6 kilómetros, ha alcanzado fama mundial debido a una característica peculiar, sus aguas hirvientes. Estas aguas pueden alcanzar temperaturas asombrosamente elevadas, cercanas a los 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit, convirtiendo el río en un jacuzzi natural, pero con la diferencia de que un baño en él sería letal. El río Maya Tuyacou ha intrigado a la comunidad científica, no necesariamente por su alta temperatura, ya que existen otras masas de agua en el mundo con temperaturas igualmente elevadas. Lo que realmente desconcierta a los expertos es que, a diferencia de las típicas aguas termales que suelen estar cerca de volcanes activos, este río no tiene ninguna fuente de calor visible o conocida, lo que hace que su origen sea un misterio total. Para los habitantes locales, el río es conocido como el río que hierve por el calor del sol. Es un lugar de respeto y temor, ya que existe la creencia arraigada de que en sus aguas reside un espíritu. Los pobladores de los alrededores del río han mantenido una relación de respeto con este a lo largo de los años, dada su naturaleza peligrosa. En la actualidad, los científicos sugieren que el calor extremo del río podría ser el resultado de la actividad geotérmica que se produce debajo de la superficie terrestre. No obstante, todavía hay mucho por descubrir sobre esta peculiar masa de agua, lo que lo convierte en un enigma científico aún por resolver. Hoy en día, el río hirviente es considerado una zona protegida y se requiere un permiso especial para visitarlo, garantizando así su conservación y estudio para futuras generaciones. Número 13. Grabados antiguos en 2023. La sequía extrema que ha afectado a algunas partes de la selva tropical ha provocado un descenso drástico y significativo de los niveles de agua en toda la extensión amazónica. Esto ha resultado en la exposición del lecho rocoso y piedras que han estado ocultas y sumergidas durante siglos, escondidas bajo las profundidades de la selva. El retroceso de las aguas, una visión sorprendente y reveladora, también dejó al descubierto formaciones rocosas únicas con rostros humanos meticulosamente tallados que podrían datar de hace dos milenios. Estos rostros, que varían en sus expresiones, algunas sombrías y otras alegres, son un testimonio vívido de que los primeros pobladores de estas tierras salvajes y vírgenes tenían la capacidad de expresarse de manera simbólica. Estos hallazgos demuestran que el arte, en sus diversas formas y manifestaciones, ha estado vivo y presente en la conciencia humana, incluso en personas que caminaban por la tierra hace miles de años, mucho antes de lo que podríamos imaginar. Aunque no se sabe con certeza qué grupo de personas fue responsable de la creación de estos grabados humanos, su existencia es un testimonio de las antiguas civilizaciones que una vez habitaron estas tierras. Estos descubrimientos demuestran de manera indudable que la Amazonia no solo ha sustentado la vida durante milenios, sino que también ha sido un caldo de cultivo para la cultura y el arte, evidenciando la rica historia y el patrimonio de esta región. Número 12. Nenúfares gigantes. A lo largo de las aguas del Amazonas, hay nenúfares gigantes conocidos como Victoria Amazónica, los miembros más grandes de la familia de los nenúfares. Imagina un nenúfar con hojas tan grandes que pueden alcanzar los 3 metros de diámetro. Eso es más o menos el tamaño de un coche pequeño. También se trata de una hoja gigante que puede soportar hasta 65 libras por sí sola. Pero si se aplica la física y se distribuye uniformemente el peso sobre ella, una sola hoja de lirio puede soportar hasta 160 libras. Ahora bien, el secreto de estos lirios son sus bordes volcados que se apoyan en una parte inferior acanalada que les ayuda a flotar a pesar de parecer que flotan libremente. Estos lirios también tienen tallos que pueden crecer hasta 7 metros de largo, anclándose firmemente en los fondos fangosos de lagos y ríos. Mientras que la superficie de sus hojas tiene un as ceroso que repele el agua, en el embés tiene afiladas espinas que lo protegen de los peces hambrientos. Pero sus hojas no son lo único fascinante de la victoria amazónica. Las flores de esta especie son bastante raras. Solo florecen durante 48 horas al atardecer. Las flores empiezan siendo blancas en su primera noche, emitiendo un dulce aroma parecido al de la piña para atraer a los escarabajos. Estos escarabajos quedan atrapados en el interior cuando la flor se cierra. En la segunda noche, las flores se vuelven de un rojo púrpura impresionante y los escarabajos atrapados, ahora cubiertos de polen, son liberados para continuar el ciclo polinizando otras flores. Un organismo realmente magnífico. Número 11. Nuevas especies de serpiente gigante. El Amazonas, reconocido por su impresionante biodiversidad, parece ser un verdadero paraíso para las serpientes que pueden llegar a ser verdaderamente aterradoras. Recientemente, un dedicado equipo de investigadores de la prestigiosa Universidad de Queensland ha hecho un descubrimiento notable. Una nueva especie de serpiente en la exuberante y diversa selva amazónica, que según sus estudios, resulta ser la más grande del mundo. Este equipo de científicos decidieron embarcarse en una expedición al Amazonas, motivados por los persistentes rumores sobre la presencia de grandes anacondas. Según estas historias, algunas de estas serpientes pueden llegar a medir más de 7 metros de longitud, una magnitud verdaderamente impresionante. Históricamente, los investigadores han estado estudiando las anacondas verdes del sur, que son bien conocidas y documentadas. Sin embargo, los hallazgos de la reciente investigación han sacado a la luz la existencia de una especie de anaconda hasta ahora no documentada, específicamente, la anaconda verde del norte. A pesar de estar estrechamente emparentadas, la anaconda verde septentrional ha divergido genéticamente de su pariente meridional hace casi 10 millones de años. Este tiempo ha resultado en una diferencia genética del 5%, lo que es suficiente para clasificarlas con seguridad como dos especies diferentes. Para poner esto en perspectiva, los humanos solo se diferencian de los chimpancés en un 4%, aunque algunos creen que la diferencia es aún menor de solo un 2%. En cualquier caso, cuando se trata de genomas, una diferencia, aunque sea de un solo dígito, puede representar un cambio radical y contrastado. Es fascinante cómo una pequeña diferencia puede resultar en una variación tan extrema en el mundo natural. Número 10. Hongos comedores de plástico. Parece que las bendiciones de la selva amazónica son infinitas. Entre las muchas especies, investigadores de la Universidad de Yale se toparon con algo realmente extraordinario en la selva del Amazonas, un hongo llamado Pestilotiopsis microspora. Este hongo hace algo que es difícil de creer. ¿Come plástico? Probablemente no de la manera que piensas. Este hongo tiene una capacidad única para digerir el poliuretano, un tipo de plástico que es notoriamente difícil de descomponer. El poliuretano se encuentra en todo tipo de materiales, desde mangueras de jardín hasta zapatos y asientos de coche. Es un material duradero que, una vez desechado, puede permanecer en el medio ambiente. Durante generaciones, no hemos sabido cómo deshacernos de este material, pero con este hongo plastificante podríamos llegar a una solución. Esta especie no solo puede sobrevivir a base de poliuretano, sino también en un medio anaeróbico, es decir, sin oxígeno, como en el fondo de un vertedero. ¿Ves las posibilidades? Este descubrimiento, que forma parte de la expedición anual a la selva tropical y el laboratorio de Yale's, dirigido por el profesor de bioquímica molecular Scott Strobel, es revolucionario. Junto con los estudiantes Priya Anand y Jonathan Russell, el equipo estudió el hongo y sus notables capacidades. Cultivaron los microorganismos en muestras de tejido vegetal recogidas en la selva y descubrieron que este hongo en concreto podía descomponer el plástico mediante enzimas específicas. Si podemos aprovechar y optimizar estas enzimas, podríamos desarrollar nuevos métodos para eliminar materiales que, de otro modo, permanecerían en nuestro planeta durante siglos. Sin embargo, la introducción de este hongo para su uso práctico aún está en sus primeras fases, por lo que podría quedar mucho tiempo hasta que veamos este revolucionario hongo siendo utilizado comercialmente. Número 9. Araña errante brasileña. La araña errante brasileña, también conocida como araña bananera, es famosa por su potente veneno y su comportamiento agresivo. Si hay un arácnido que debería asustarte, éste debería estar en tu lista de las cinco especies principales. Estas criaturas se encuentran en varias partes de Sudamérica, como Brasil, Venezuela y Surinam. La palabra errante puede sonar espeluznante, pero se sabe que estos arácnidos recorren el suelo de la selva por la noche para cazar, a diferencia de otras arañas que construyen telarañas y esperan a sus presas. A diferencia de las arañas normales que se ven cerca de las ciudades, la araña errante brasileña no se alimenta solo de insectos. Estas arañas son lo suficientemente capaces de cazar pequeños reptiles e incluso ratones. Imagina una araña capaz de consumir ratones o ripilante. Es difícil no ver a estas arañas arrastrándose por la naturaleza. Estas arañas son bastante grandes, con patas de hasta 15 centímetros de envergadura y cuerpos que pueden alcanzar los 5 centímetros. En su mayoría son marrones y peludas, con una característica mancha negra en el vientre. El veneno de la araña errante brasileña es increíblemente tóxico. Es un complejo cóctel de toxinas, péptidos y proteínas que afecta al sistema neuromuscular de las víctimas. Una picadura de esta araña puede causar una serie de síntomas, desde sudoración y dolor intenso, hasta efectos más graves como latidos irregulares del corazón, náuseas y, en casos extremos, la muerte. A pesar de su temible reputación, la araña errante brasileña no es agresiva, a menos que se las provoque. Sus mordeduras suelen ser un mecanismo de defensa más que un acto de agresión. Sin embargo, dada la gravedad potencial de sus mordeduras, es mejor no acercarse a ellas por descuido. Así que, en la pequeña posibilidad de que te encuentres en las selvas del Amazonas, es mejor evitar cualquier araña que veas en el suelo del bosque. Número 8. Impresionante arte rupestre. A principios de este año, un descubrimiento asombroso cobró vida en el corazón de la selva amazónica colombiana, dejando a los investigadores y al mundo entero en un estado de asombro y admiración. A primera vista, uno podría ser perdonado por pensar que se trata de algún tipo de engaño cinematográfico o de una representación artística moderna, dada la magnitud y la belleza de la obra. Sin embargo, lo que se encuentra en esta roca es un testimonio auténtico y poderoso de los primeros habitantes de nuestro planeta. Un vasto y complejo conjunto de arte rupestre creado por humanos que se asentaron en la cuenca del Amazonas hace unos 13 milenios atrás. Este arte rupestre, según los expertos, fue obra de los primeros cazadores-recolectores que encontraron refugio en las cuevas y abrigos rocosos de la selva y que forjaron su existencia utilizando herramientas rudimentarias hechas de piedra. La riqueza y el detalle de estas representaciones rupestres son un testimonio mudo pero elocuente de su vida y su interacción con el entorno y nos ofrecen una ventana única y fascinante a un pasado lejano. Es verdaderamente asombroso y humillante ver las marcas tangibles y duraderas que nuestros antepasados dejaron en su paso por la Tierra. Número 7. Perezoso gigante No sé a ustedes pero los perezosos son unas de las criaturas de nuestro planeta que más me fascinan. Los perezosos actuales son criaturas de movimientos lentos con extremidades y garras diseñadas para permitir a estos animales colgarse de las ramas de los árboles durante horas y horas sin fallar. Esto se debe a que la supervivencia de un perezoso en Tierra es bastante baja. Con lo aparentemente indefensos que están en comparación con otros animales de hoy en día se podría pensar que han estado perdiendo en la lotería evolutiva desde el principio de los tiempos. Es difícil de creer que estas criaturas fueran realmente behemoths en el pasado. Hace mucho tiempo los perezosos tenían el tamaño de un elefante. Hoy en día estas criaturas también se enfrentan a las criaturas más grandes que vivieron hace millones de años. Es difícil de imaginar pero los perezosos actuales proceden del megaterio una criatura del tamaño de un elefante que vivía en el suelo en vez de en los árboles. El megaterium americanum cuyo nombre significa gran bestia de América fue uno de los mamíferos terrestres más grandes que han pisado la Tierra. Descubierto en 1787 este gigantesco perezoso vivió durante el Pleistoceno hace unos 18 años. Megaterium era una figura imponente sobre sus patas traseras. Podía alcanzar los 4 metros de altura lo que lo convertía en el mamífero bípedo más grande de todos los tiempos. A pesar de su tamaño compartía rasgos comunes con sus parientes modernos los perezosos los osos hormigueros y los armadillos. Se agrupa bajo el superorden Cenorthra su rasgo más distintivo eran sus enormes garras curvadas que utilizaba para excavar defenderse y buscar comida. Esa es una diferencia clave entre estas criaturas y los perezosos actuales. Sin embargo hace unos 8 años el reinado de los megaterios llegó a su fin probablemente debido a su falta de adaptación y a la caza humana. Número 6 Delois Sabe En 1920 el geólogo suizo François Delois se embarcó en una expedición a la selva tropical venezolana. Según Delois durante su viaje él y su equipo se encontraron con un primate inusual. De metro y medio de altura sin cola y con rasgos humanos Delois afirmó que dispararon a la criatura y tomaron una fotografía que más tarde presentó al mundo como prueba de una nueva especie a la que llamó Damarantropoitis loisi o simio de Deloitte. Al mirar esta fotografía es difícil no ver el palo que sostiene al simio sentado en una caja. Ahora bien esta fotografía ni siquiera habría llegado a un público más amplio de no ser por el antropólogo francés Georges Montandain. Tras ver el supuesto simio de Deloitte Montandain lo utilizó para apoyar sus extrañas afirmaciones sobre la evolución. Montandain desarrolló una taxonomía racial para clasificar las distintas razas humanas y presentó el simio de Deloitte a revistas científicas. Ni que decir tiene que no fue muy bien recibido por otros científicos. Los críticos sostienen que la criatura de la fotografía es probablemente un mono araña con la cola oculta posiblemente amputada. El mono araña de frente blanca en particular comparte muchos rasgos con la supuesta nueva especie de simio como los orificios nasales dirigidos hacia adelante y sin embargo a pesar del escepticismo la historia del simio de Deloitte ha persistido no por los creyentes sino por lo extraña que es. Número 5 Asentamientos ocultos La vanguardista tecnología de detección y alcance de la luz comúnmente conocida como LIDAR ha estado revolucionando y remodelando la manera en que descubrimos y comprendemos la vasta región de la Amazonia. En un estudio reciente mediante el uso de esta tecnología de punta se desveló una red oculta de antiguos asentamientos urbanos previamente desconocidos en la Amazonia boliviana. Esta ciudad escondida es un sistema complejo y sofisticado cuyos rasgos incluyen intrincados trazados amplias plazas majestuosas pirámides canales y calzadas que se extienden a lo largo de kilómetros a través de la densa selva. Todo esto sugiere la existencia de una sociedad altamente desarrollada que de manera sorprendente logró establecerse y prosperar en el corazón de la selva amazónica. Lo que resulta verdaderamente asombroso es la escala masiva de estos asentamientos. Las estructuras son tan vastas y numerosas que desafían y contradicen las suposiciones y teorías previas que se tenían acerca de las sociedades precolombinas en la región amazónica. Un ejemplo destacado es uno de los yacimientos clave conocido como Cotoca. Este lugar presenta una enorme pirámide central que está rodeada por una red de montículos y calzadas más pequeñas lo que señala que era un importante centro urbano en su época. A pesar de lo reciente del descubrimiento de estos asentamientos todavía estamos por conocer y entender completamente los detalles que los rodean. ¿Quién sabe? Futuros estudios con el uso de esta innovadora tecnología podrían revelar hallazgos revolucionarios que podrían reescribir la historia tal como la conocemos. Número 4 Yacamama En la lengua local Yacumama es un nombre que se traduce como madre del agua. Esta criatura de 160 pies de largo parecida a una serpiente vive supuestamente en las aguas del río Amazonas protegiéndolo de cualquier daño. La tradición local sugiere que puede succionar el agua y cualquier cosa que haya en ella utilizando esta increíble fuerza para aturdir y capturar a sus presas. Sin embargo hay quienes creen que la Yacumama no es más que un informe exagerado de una serpiente real avistada en los parajes salvajes de la selva tropical. Al fin y al cabo es posible que en el Amazonas haya anacondas gigantes de más de 10 metros de largo. De hecho algunos exploradores y lugareños afirman haber visto serpientes de más de 18 metros lo que podría ser la base de los mitos de la Yacumama en la selva peruana. La leyenda de la Yacumama está tan arraigada en la cultura que encontrará innumerables referencias a ella en los comercios y lugares de interés locales. Ya sea un hotel un restaurante o incluso las montañas el Yacumama es una criatura mítica muy conocida en la tradición local. Número 3 La tortuga mata mata La tortuga más extraña es sin duda la mata mata basta con echar un vistazo a esta criatura con una cabeza plana y triangular y un cuello alargado la mata mata casi parece extraterrestre su color y la forma de su cabeza facilitan que la tortuga se disfrace y se esconda con trozos de corteza de árboles caídos. Tras camuflarse en su entorno permanece inmóvil hasta que pasa nadando un pez entonces utiliza un método llamado alimentación por succión y es exactamente lo que parece esta tortuga abre mucho la boca y aspira aire eso crea un vacío que succiona la presa entera sí sin masticar esta criatura se traga a su presa directamente en su estómago debido a la forma en que su boca está construida realmente no pueden masticar su comida incluso si quieren en su lugar tienen muchas protuberancias dentro de sus gargantas se conocen como papilas estas espinas son comunes en las tortugas marinas y créeme es una pesadilla debido a su aspecto extraño y bastante exótico las tortugas mata mata son populares entre los propietarios de mascotas exóticas por desgracia esto amenaza su población en la naturaleza número 2 tatanaboa ¿sabías que hay una serpiente gigantesca en el amazonas? esta criatura es una serpiente tan colosal que empequeñece incluso a las mayores anacondas actuales se trata de la titanoboa una criatura que alcanzó la asombrosa longitud de 42 pies y pesaba alrededor de 2.500 libras desafortunadamente o debería decir afortunadamente estas criaturas se extinguieron hace mucho tiempo más concretamente hace 60 millones de años durante el Pleistoceno una época en la que el mundo se estaba recuperando de la extinción de los dinosaurios con el clima cálido y húmedo de esta época la titanoboa pudo crecer hasta alcanzar proporciones gigantescas aparte de su tamaño la titanoboa era un gran depredador los científicos creen que esta serpiente gigante se comportaba de forma similar a las anacondas actuales probablemente acechaba en el agua utilizando su enorme tamaño para emboscar y dominar a sus presas imagínese a esta serpiente enroscada en las sombras esperando para atacar a cualquiera que se atreviera a acercarse incluidas grandes tortugas e incluso cocodrilos su método de ataque habría consistido en constreñir y asfixiar a su presa antes de tragársela entera un proceso que podía tardar meses en digerir debido al enorme tamaño de su comida es fascinante y aterrador de imaginar al mismo tiempo hace pensar en cómo se extinguió una criatura tan formidable bueno se cree que a pesar de su dominio la tatanoboa se extinguió debido a los cambios en su entorno su tamaño no le favoreció a la hora de adaptarse al cambiante planeta y ahora le toca el turno al tema de hoy las historias de críptidos y monstruos míticos han estado entrelazadas con la selva amazónica durante siglos entre las supuestas criaturas que acechan en su extensión hay un monstruo gigante muy parecido al sasquatch norteamericano se dice que este monstruo bípedo de entre 2 5 y 2 5 metros de altura cubierto de pelaje oscuro lleva tanto tiempo vagando por la selva amazónica que se creía que esta criatura solo formaba parte del folclore local sin embargo acaban de capturarlo en la selva amazónica y nadie puede creerlo esta foto supuestamente muestra al sasquatch como si estuviera en un claro de la selva algunos afirman que se trata de un mono u otro animal capturado o editado de forma que parezca otra cosa mientras tanto algunos creen que esta foto muestra a un críptido que aún no ha sido identificado por los expertos críptido o engaño solo el tiempo lo dirá número 1 arapaima uno de los mayores peces de agua dulce de las aguas del amazonas es un fósil viviente el arapaima conocido localmente como paite o pirurucu esta criatura es una de las más grandes y antiguas que vagan por las aguas del amazonas este pez pertenece a un antiguo linaje de peces que ha permanecido prácticamente inalterado durante más de 23 millones de años estos gigantes prehistóricos han prosperado en la cuenca del amazonas que abarca países como brasil perú ecuador y colombia a diferencia de la mayoría de las criaturas marinas que dependen de sus branquias el arapaima tiene una vejiga natatoria modificada que actúa como un pulmón esta adaptación le permite sobrevivir en aguas pobres en oxígeno una condición común en el amazonas especialmente durante la estación seca esta criatura marina es una fuerza a tener en cuenta bajo el agua sus escamas son increíblemente resistentes lo suficientemente fuertes como para resistir pironovites estas escamas proporcionan una armadura natural haciendo del arapaima uno de los principales depredadores en su hábitat y sin embargo a pesar de dominar a sus competidores en su hábitat natural el número de este fósil viviente está en peligro de extinción con su número disminuyendo lentamente debido a la actividad humana irresponsable en la naturaleza salvaje del amazonas qué opinas de estos descubrimientos házmelo saber en los comentarios de abajo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo